La lugar del cor divina, Mañadita de San Juan, alabar a su caballo, a la salida de su mar. Mientras el caballo bebé, cantó un hermoso cantar, las naves que iban volando, se paraban a escuchar. Ve a mi caballo, Dios se me libre del mar, dependiendo de la tierra y de la subida de su mar. Desde las torres más altas, la reina le dio a cantar. Y la hija, como canta la sirena de la mar. Y la sirenita, Madre, que está haciendo cantar, el lado del condeolinos, que por mí pelado está. El lado del condeolinos, yo mandaré matar, que para casar contigo, le falta sangre real. No le mande matar, Madre, no le mande usted matar, que si mata al condeolinos, a mí la muerte verá. Yo voy a desmantar, Madre, al condeolinos de su pan, que le maten a la lancada, se quedó en su cuerpo de amar. La infantina, como una pena, no cesaba de llorar. Él murió a la medianoche, y ella los gallos cantaron. A él, como una hija de belleza, la intentan en un alcalde. A él, como una hija, le cumple dos pasos más altas. De edad, azul, rosal, blanco. De él, no es la edad. Es de uno, pero es de otro, los dos se van a juntar. Las ramitas que se alcanzan, por sus abrazos se van. Y aquellas que no se alcanzan, no dejan de suspirar. La reina llena de envidia, amo cuando el corta. El galán que los cortaba, no paraba de llorar. De ella, nací era un galán, un galán. De él, muy fuerte, la vida. Juntos de uno, bueno, por el cielo, juntos van a la paz. ¡Mole! ¡Mole!